Estos monstruos del básquet que estén acá en nuestro club realmente tienen un valor importante para nosotros porque a través de los años se ve que no hicimos tan mal las cosas porque confiar un evento de esta magnitud a nosotros realmente nos llena de satisfacción porque hemos tenido la selección de básquetes sub-17 y se han ido conformes con las instalaciones y con el club o sea que tan mal no estamos haciendo las cosas y por eso es bien recordar a todos los dirigentes que pasaron por la institución que las cosas están haciendo bien y que confíen y traer un elemento de esta magnitud a nuestro club realmente nos llena de desgracia En realidad esta es una idea de Mariano Aguilar junto a Esteban y Daniel para ayudarme a mí en mi proceso que ahora en nuestro día tengo con la selección para ponerme en forma y bueno, ellos tuvieron la idea de invitar a chicos jugadores de distintas categorías de la zona o de ciudades de afuera así que bueno, ellos me están ayudando mucho en mi preparación y agradezco a ellos, al presidente, a su comisión de básquet por brindarme este apoyo y las instalaciones para que yo siga mejorando día a día nosotros por parte del gimnasio tenemos la suerte de que todos los años Nico o Juan y por ejemplo que son los llegados del club van al gimnasio para seguir entrenando y en el receso que medianamente es amplio van a seguir entrenando el año pasado fue muy individual lo de Nico junto, bueno, Mariano mueve Ciel y Tierra para poder conseguir algo y al estar en la Liga nos dio catapult nos dio interés nos prestó los GPS para poder trabajar el año pasado nos fue bien y este año apostamos a más y intentamos de una manera de alguna manera u otra conseguir más gente para poder hacer un poco más de básquet así que durante estos días sobre todo desde ayer estamos trabajando en grupos en cuatro instalaciones en dos instalaciones que son del gimnasio acá en Adeo y hoy por la mañana fuimos al parque a hacer un trabajo aeróbico es un campus muy lindo que se está haciendo en otra sala me sirve muchísimo porque bueno, para no estar parado tanto tiempo fue hace dos meses que terminó la competencia así que con esto es un impulso para seguir trabajando y nada, estoy muy contento y nada, estoy muy contento porque me hacía un placer estar entrenando con Nico creo que para mí, para todos los jugadores que estamos acá y nada, creo que es un campus que que bueno, espero que se siga haciendo como dice Rodrigo, por el trato que estamos teniendo por conocer las prácticas entrenar con Nico no es poca cosa y nada, eso creo que estamos a barrigar 12 somos casi todos poderes de los mayores estamos compitiendo en mil profesionales así que nada, está muy, muy bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!